Noé García Salgado nace el 17 de noviembre de 1995. Todo inicia por gusto y por amor a los caballos. Lleva una trayectoria de siete años. Cuando tenía nueve años de edad, empezó a montar a faja, ya cuando se le dio la oportunidad a los 15 años de poder montar carreras chicas a sillín. Después llegó a trabajar con el señor Rubén Romo y a los 19 lo debutó en el Hipódromo de las Américas. Ha montado en San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Toluca, Puebla, Estado de México e Hipódromo de las Américas. El éxito representa ir logrando cada una de sus metas. Su caballo favorito, Espejo Cool Compañía, de Cuadra Rivera. Sus planes son lograr sus metas y ser una mejor persona día con día. Respeta y admira a Moisés González García y a Leonardo Vidaña. Agradece a todas las personas que han depositado su confianza en él y nos asegura que poco a poco nos irá siendo partícipes de todos sus logros de ahora en adelante.